¿Qué es lo que yo les digo a mi gente? Luego la gente que yo invito me dice, ay Pau, pero a mí se me hace que ni es cierto. Es que ya llevo tanto tiempo que entré y nada. Yo pienso que en cualquier lado, lo hemos dicho varias veces, pero de verdad yo se lo repito en chorro, en cualquier lado que inviertan ahora, en cualquier caja, en cualquier banco, les van a dar este rendimiento o este dinero en tan poco tiempo. A pesar de que pasen 6, 7, 8 meses, o sea, en ningún lado les van a dar este rendimiento. Yo los invito a que confíen, a que sigamos invirtiendo y sobre todo a que le echemos ganas. O sea, de verdad ya cuando esto esté cerrado a todos nos va a ir súper bien. Crean, 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 a pesar de que la gente les diga que no, que no, que no. Tengo aquí varias compañeritas que me dicen todavía así como de, ay, si será, no será, si es, aquí está, bien. Nada, gracias Joel, gracias. Muy bien, vamos a pasar nuevos. Pues miren, lejos de darles un testimonio porque ya lo he dado. Mi recomendación es no inviertan un número, inviertan varios. Y creo que, lejos de darles mi testimonio, me gustaría decir lo que pienso de la empresa. Yo creo que a diferencia de los telares, Good Life es una empresa legal donde ganamos todos. Ganan ustedes que están ahí enfrente, ganamos los de acá, porque de mañana ustedes van a estar aquí. Y van a empezar confiando. Entonces, eso es lo que hace la diferencia, que los que estamos aquí no nos vamos a ir porque queremos que reciban nuestra gente y que reciban todos. Entonces, es una empresa bien segura, bien legal y hay que animarse. Gracias. Ok. ¿Qué testimonio le puedes dar aquí a las personas, sobre todo a las nuevas? ¿Hacia qué punto? Gracias. ¿Qué es la pregunta? del proyecto que realmente si es de confianza como nos acaba de decir Omar la palabra clave es confiar y quiero dar las gracias a Marisela porque nos ha invitado a Joel porque si es real vamos a invertir vamos por todos muchas gracias 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 bueno pues yo ya recibí vengo al nombre de mi mamá porque como pueden ver la enfermedad de Marisela y pues es la actitud más que nada tener actitud positiva confiar, apoyar mucho y pues ser agradecidos con la gente que me invitó como mi día le agradezco muchísimo sin ella no podría haber conocido este proyecto tan padre gracias a todos gracias esto sí si es real si es perdón ¿qué edad tienes? 15 años o sea ¿y para qué lo vas a ocupar? para si tú tienes si tú tienes un joven de 13 años 12 años bueno mi niña de 8 años ahorró y compró su número todo con la asesoría y y de los papás o de un mayor claro que puede claro él tiene 15 años seguramente el cheque lo va a tener que endosar para que lo cobre algún mayor pero vean lo que es una mente joven todos tenemos esa necesidad y esa hambre ¿sí o no? sí aquí se te va a quitar porque te doy de pastitas gracias adelante pues yo estoy muy nerviosa ¿estás muy nerviosa? ¿es de verdad? ¿crees que tu mañana cobra? no lo creo yo no me la creo pues creo estoy muy contenta este a mí desde que me invitaron a los telares es que tuve experiencias muy feas todavía a pesar de tantas cosas que nos han pasado no dudé ni un minuto y aquí estoy y aquí está la prueba de que se acabó mi pasadilla muchas gracias muchas gracias gracias muy bien vamos por otros tres ¿les parece? sí atanasio alvarado aviña ahora sí que si me sorprendiste 15 ¿qué les puedo decir? ¿cuántos años tiene? nueve años y tú invirtiste tu dinero para recibir tanto dinero ¿qué vas a hacer con él? para la escuela también hombres madrísima ¿saben qué? yo creo que va a estar estudiando universidad y ya ni necesidad de trabajar va a tener más bien está viendo dónde va a seguir invirtiendo lo que sigue ganando aquí qué padre felicidades ¿quién es tu amiga? ¿quién es la culpable? Liz claro claro muy bien ¿ya viste que es real? vas a invitar vas a seguir invirtiendo muy bien felicidades gracias bueno la verdad yo no creí en esto sinceramente pero dicen que el que no arriesga no va solamente yo lo que puedo decir es que gracias Juan la verdad eres una persona de confianza yo le doy todo mi apoyo yo los invito a que sigan participando a que sigan invirtiendo en esto la verdad muchas gracias felicidad fíjense que esto es muy padre bueno gracias si quieres cortar ya el video